Esto es Entre Pedales y comenzás a vivir todo lo que pasa en el mundo de la bicicleta, todo lo que pasa en el mundo del ciclismo. Comenzamos diciendo que Nicolás Ferreira de James Crae y Luisina Simondi de Rafaela ganaron en el séptimo desafío a la Pampa Vieja en la localidad de Noettinger en el sudeste de la provincia. Te presentamos a Folding, la plegable de Explorer, Thomas Conte da pelea en la fecha canadiense del mundial de pista, Robert Marchand a casi 107 años se resiste a bajar de la bici, cuando la motivación llega de la mano del ciclismo y el clásico de Entre Pedales, el calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Desafío a la Pampa Vieja, una carrera singular en donde se conjugan un paisaje agreste, llano, con campos verdes y en esta oportunidad tierra húmeda. La lluvia había dejado de ser una preocupación para los organizadores y para los agricultores. Noettinger vivió su fiesta del ciclismo rural. Para los que nos ven desde otras latitudes, Noettinger está ubicada en el límite de dos departamentos, departamento Unión y departamento Marcos Juárez. Se encuentra al sureste de la provincia de Córdoba. Noettinger comenzó a palpitar lo que sería esta jornada de ciclismo desde varios días antes. Por eso, no fue de extrañar, gran concurrencia a esta población de 5.000 habitantes es que llegaron para ver la carrera desde localidades vecinas como Leones, El Fortín, Zaira y desde el mismo Chiribroste. La administración del evento estuvo circunscrito al parque El Regalo, a donde fueron los 220 pedalistas para inscribirse en la prueba. Esa cantidad luego fue confirmada por Guillermo Persi, uno de los organizadores, como la más alta conseguida hasta la fecha. Prueba entonces que el desafío a la Pampa Vieja va consolidándose entre los pedalistas de la región y trasciende. Ya que llegaron competidores de la provincia de Santa Fe, una cantidad impresionante de ciclistas de la provincia de Santa Fe. También hubo de Altagracia, también llegaron desde Mercedes en la provincia de Buenos Aires e incluso desde la misma ciudad de Córdoba, ubicada a 250 kilómetros. La jornada arrancó con los Masters, en donde descoyó, como siempre, Ángel Tito Guajardo del equipo Waller. Entre las damas, la vencedora fue Luisina Sismondi de Rafaela, quien se hizo acreedora del premio tarjeta nativa que ofreció el Banco Nación, por ser la ganadora de la general en mujeres. En damas B, la victoria recayó en Graciela Torres de Pergamino. También en horas de la mañana y mientras el parque El Regalo se colmaba de espectadores para ver cada pasada de los competidores, ganaban Leandro Fernández de Venado Tuerto, César Torres de Canals y Sergio Maldonado de Villanueva. Esto es en las carreras de 20 kilómetros. Destacamos aquí el triunfo de la ciclista de Noettinger, María Eugenia Gense, quien fue aclamada por sus vecinos. Y claro, era el triunfo de la local y, cómo no, había que festejar. En las competencias de la tarde se vieron varias figuras importantes del MTB, como el múltiple ganador Ariel García de Chañar Ladeado, que defiende los colores del Nacho Svay. Y no hubo novedad, ganó. Ganó como hace unos días en Villa del Rosario. Ganó como es su costumbre. Gana siempre. También Santiago Giomi de Uncativo, compañero de equipo con el Santa Fecino, es decir, luciendo la casaca del Nacho Svay. Ezequiel Ávila de Córdoba o Mario Bisani de James Cry. Es decir, había promesa de ver buenas carreras. En el próximo bloque, le contamos quiénes fueron los ciclistas que alcanzaron los primeros puestos en cada una de las categorías. Nos vamos con nuestro agradecimiento al intendente de Noettinger, Ángel Bevilacqua, por su predisposición y por poner al servicio de la carrera personal municipal. Ayuda invalorable para esta concreción. También al señor Carlos Noettinger, a José Luis Nicollier y a Alberto Calva, por ceder sus instalaciones para que el desafío a la pampa vieja sea una hermosa realidad. Ya volvemos. Se disputó en Milton, Canadá, la segunda de las seis series que convirtió en el campeón de en este año el campeonato del mundo de pista. Tomás Conte, de Argentina, clasificó en el puesto número 13 en la final del Omnium. Recordamos que la primera fecha se disputó en París, la segunda en Milton, Canadá. La tercera tendrá lugar en Berlín entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre próximo. La cuarta jornada en Londres entre el 14 y el 16 de diciembre. Ya en 2019 en Cambridge, Nueva Zelanda, del 18 al 20 de enero. Y la última fecha en Hong Kong, desde el 25 al 27 de enero 2019. El campeonato del mundo en pista, soma puntos para la clasificación a Tokio 2020. Hola, soy Catriel Soto y te invito a seguir viendo Entre Pedales.